DJ Lau de Cuba Tú ten cuidado no te ves Eso que anda por ahí La cosa mala El otro día en la con el banco Una mujer allí se estresó No pude ver yo la situación Parece que alguien se le ponó Tremendo río que se formó La gritería que molestaba Hasta la que el banco salió Al parecer a la mujer Le dio una cosa mala 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 Un pendedor con su carrequilla Que el otro día al barrio llegó Y salió pelo a comprarlo Veggiecanle para la dieta que comenzó Al ver los precios de aquellas cosas Sin padecer el del detención Y la presión se le disparó ¿Qué le pasó? Pues sí Le dio una cosa mala 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 Mi prima que aquí estaba en un parque Yo estaba mala la conexión Pero si voy por la camina Claro es el último que salió Claro es el último que salió De una muchacha que lo intentaba Con una copia que se compró Al noche nadie le contestaba Le dijo No te oigo nada Le dio una cosa mala 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 Señores Le dio una cosa mala Oye Tiene que relajarte Los imparcos están a la patada Le dio una cosa mala Mira el viejito de la esquina Lo que le pasó Por tanto te protestaba Le dio una cosa mala Cuidado con lo que quieres Que la calle está muy mala Le dio una cosa mala Si no sabe no te meta Y si te metes pues nada Le dio una cosa mala Si te cae mal la bebida Entonces mi socio para Le dio una cosa mala Tienes que tener medida Que te da una cosa mala Le dio una cosa mala Vamos, metale que lo miente De vuelta al barrio Dale tu pa'o pa' ti Y dicen que se le trae Y dicen que se le trae Y dicen que se le trae Yo no sé qué es Pero sé que le trae Una cosa mala Dicen que se le trae Yo no sé qué es Pero sé que le trae Una cosa mala Ay, pero sé que le trae Una cosa mala Y yo no sé Cuál que será Una cosa mala Y ten cuidado Que te da y que te da y que te da y que Una cosa mala Y ten cuidado Que te da y que te da y que te da y que Una cosa mala Mano pa' arriba Una cosa mala Cuidado no te de la cosa mala Una cosa mala Y a la aroye no A la aroye bien Una cosa mala Oye, Luis Puente Guadalajara Una cosa mala Pa' mi compadre Milito Herrera Una cosa mala Oye, Luzi Una cosa mala Ay, pero sé que le trae Una cosa mala De día y de medrua Una cosa mala Y preparado pa'l conteo regresivo Una cosa mala Vamos a contarle a todo el mundo, dice Una cosa mala Cuatro, tres, dos, uno Se le quitó No Señores ¡Señores! Le dio una cosa mala 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 Escucha Se que la vida está muy dura Le dio una cosa mala Pero debes de aprender Le dio una cosa mala Le doy una cosa mala Se expresa y con fortura Le dio una cosa mala Abre la de el dolor Le dio una cosa mala Y verás que la tristeza Le dio una cosa mala Va cambiando de color Tiene una cosa mala Vamos para una hotel Tiene una cosa mala Oye Elise Dile a Raúl que no le dé una cosa mala Tiene una cosa mala Tiene una cosa mala Lelo Villar en Alemania Tiene una cosa mala A la memoria de mi hermano Ocho Lucas Tiene una cosa mala Tiene una cosa mala Tiene una cosa mala Tiene una cosa mala En eso no puedes luchar con nada Tiene una cosa mala Sin presión y sin estrés Tiene una cosa mala Siempre mente positiva Tiene una cosa mala Ya que todo salga aire Tiene una cosa mala Trata que no te dé Tiene una cosa mala Eso que a otros le da Tiene una cosa mala Es un consejo del niño Tiene una cosa mala Y de toda la verdad Tiene una cosa mala Tiene una cosa mala Tiene una cosa mala Que el pago me va a pegar Que el pago Dice que en la vida Si te toca va a llegar Pero solo tienes que esperar El momento pago es pa' triunfar Y cuando toques la puerta El destino te abrirá Y tu mano llegará Y tu suerte cambiará Y lo que fue un deseo Se te hará la realidad Eso que tanto luchaste Que tú peleaste Que si te toca Toca nuestra solidad Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Que mi padre está llegando Se está acercando Oye, te tiene un palo Oye, te tiene un palo ¿Qué palo me va a pegar? ¿Qué palo? ¿Para qué te pregunto? ¿Qué palo es ese? ¿Qué palo? ¿Qué palo me va a pegar? ¿Qué palo? Mi palo viene de madera dura Que no puede comer Y te tiene un palo Oigan bien ¿Qué palo me va a pegar? ¿Qué palo? Este es mi palo duro Y es rompe batalla Y esto es un palo así guaraya Repítelo ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? ¿Qué palo? Palo por aquí Palo por allá Se va Y ahora se va y se va Otra más Seguro que otra más Me pareció bien escuchar Que habría anunciado lluvia Pero era una tempestad Es verdad No te engañan Las cosas son musicales Cuando crees que va a escampar Que el agua vuelve y resta Serán por ahí Dicen por ahí Hasta los mayores Está bueno Que bailarán Cuidado por los deditos ¿Será que viene usted por ahí? Anda con los mayores por allá Que si me caigo, me levanto Con la bendición de los santos ¿Será que viene usted por ahí? Anda con los mayores por allá Ay mamá, aquí de blanco y también de negro Esa también Esa también Más que flaco y salsa mayor Me suelta bien El fanclán y el aquel de la Omea Me suelta bien Me suelta bien Me suelta bien Me suelta bien ¿Será que viene Fregi por ahí? Anda con los mayores por allá ¿Será que viene Fregi por ahí? Anda con los mayores por allá ¿Será que viene Fregi por ahí? Anda con los mayores por allá Yo canto pa' tu a mi gente Pa'l ateo y pa'l creyente Pa'l que tiene y el que no tiene también Pa'l que anda con cinco y anda con cien Yo canto pa'l bodeguero También canto pa'l ingeniero Yo canto pa'l rumbero, pa'l reggaetonero Porque si dejo de cantar, seguro que me muero Mi música no tiene frontera La farándula me llama y el barrio me espera Voy a poner los platos sobre la mesa De cantarron y con bamboleo Yo sé que a ti te interesa Tranquilo, tranquilo Que yo sí tengo mi swing Yo tengo mi estilo, báilalo Mira como dice mi coro Mira como dice mi coro Y con la mano al aire Repítelo otra vez Ay, yo Hay música cubana, nene Mira stattando cintura Mi kiddingo Y con la mano al aire El treyo soy del son Del guaguanco yo soy la diana Yo soy el sabor de Cuba Yo soy el don de la campana Madre Es un icono Ay, mira Tu música cubana, vacío Ay, música cubana, patío Ay, música cubana, patril Mira como dice mi coro Mi kiddingo Y que ¡Andre People Por eso a mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Ven pa' que lo baile, sienta mi guaguangón Ay, yo, báilalo Sí, mira que bamboleo llegó Preparado Y mira como hice ahora Aunque baje, aunque suba Cuba me quiere y yo quiero a Cuba Vamos, repítelo otra vez Aunque baje, aunque suba Cuba me quiere y yo quiero a Cuba Donde quiera que me meta, donde quiera que yo vaya Te juro no tengo dudas Cuba me quiere y yo quiero a Cuba Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba Cuba Como dice papá Cuba me quiere y yo quiero a Cuba Repito Mano pa' arriba Cuba Mano pa' arriba Cuba Como dice mi coro Cuba me quiere y yo quiero a Cuba Vaya Yo no voy a parar ¿Qué dice? Yo no voy a parar Muchacho Yo no voy a parar Seguro Yo no voy a parar Yo no voy a parar DJ Love De Cuba Mira, esta es la charanga Vamos a charanguear Y avisa a la mamita Y dale like Llegaron los metales de la venta Tú sabes Lo que en la Habana te calienta Dale, dale Tú sabes Y dale a los pedales Ahora que la Habana está como a mí me gusta Sí Queremos intentes por todo lugar Llegaron los metales de la venta Tú te vamos a charanguear Y búscame por fuego Por whatsapp Y la gente se pregunta Tú te vamos a charanguear Y búscame por fuego Por whatsapp Oye El verano por tu país Mira Y el invierno por Perú Y tú ¿Y dónde andas tú? Llego lo que te gusta Lo que tú prefieres Tú charanguear Poneme Llego lo que te gusta Lo que tú prefieres Tú charanguear Agárrame si puedes Llego lo que te gusta Lo que tú prefieres Tú charanguear Tú sabes Llego lo que te gusta Lo que tú prefieres Tú charanguear Agárrame si puedes Lo que a ti te gusta Lo que tú prefieres Si te gusta mi charanguear Dale like Lo que jueves loca Todas las mujeres Si te gusta mi charanguear Dale like Dale click Dale like Si te gusta mi charanguear Dice Dale click Dale like, si te gusta mi charanga, dale like Dale, dale, dale Mira, y te presento mis metales Dale Bli, si te gusta mi charanga, dale like Y dale con dale Mira Bli, si te gusta mi charanga, dale dale Me estaba localizando porque ella quiere que le compre Gucci Ay, y yo ricuche, es villacuche Ay, por Dios, ay, por Dios Charanga como esta, no hay tres, no hay dos Seguro que no Ay, por Dios, lo digo yo Ay, por Dios, al que le tocó, le tocó Te traigo la clave, la rumba y el cremado Ay, por Dios, no sé tú Ay, por Dios, pero yo Charanga como esta, ay, por Dios, pregúntale a ella Ay, por Dios, que aquí la figura soy yo Ay, por Dios, mano pa' arriba la gana Ay, por Dios, llegó la charanga Ay, por Dios, no hay tres, no hay dos Ay, por Dios, ay, por Dios Charanga como esta, no hay tres, no hay dos Y si te digo que te gusta mi charanga, dale like Si te gusta la forever, dale like Yo sé que a ti te gusta, dale like Yo sé que te entretiene, dale like Búscame en la red, dale like ¿Qué es lo que tú quieres? Dale like Y acuérdate, mamita, dale like Que tú con esta no puedes, dale like Y de la buena, dale cintura, cintura Dale like, échate agua Échate hielo O calandro Dale like Con este tema, cerro todos los frenos Qué lindo Machúcatela con la mala letra Machúgala, machúgala Y ya me voy Dale like DJ Lau De Cuba ¿Cómo? ¿Cuántos son? ¿Cómo fue? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Y dicen qué? Son dos, guimahuas ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Arriba Son dos, guimahuas ¡Ah! Dice otra vez Son dos, guimahuas Vamos, vamos, vamos Son dos, guimahuas Son dos, guimahuas Son dos, guimahuas Son chiquiticos y son Son dos, son dos, opa Que vienen como vienen Son dos, guimahuas Mira tú Mira tú Hasta usted del mundo está aquí Agonis Que aún te ve Son dos Y ahora Saca, sácala ¡Ah! Saca tu cuchara Pa' que jueguen Mi mengo Oye, saca tu cuchara Ven Y dime que te gustó Saca tu cuchara Pa' que jueguen Mi mengo El mengo Que traje uno O el que traemos los dos Mi tigme y yo Como dice Pruébalo Y dime si te gustó Oye Y dime si te gustó Ay Vamos, sana tu cuchara Y dime si te gustó Ven Prueba esto un poquito Y dime si te gustó Oye A tu país rico Y dime si te gustó Te mintimos un poquitín Y dime si te gustó Ay, pero dime si te gustó Y dime si te gustó Ay Pero dime si te gustó Y dime si te gustó Y es que coge O te mato Y dime si te gustó Ahora no Ya cerrando Y esto es Que esto es timba No te hagas De Cuba Dale la caída Oye Ay, esto es timba No te hagas Dale la caída Dale la caída Oye Dale la caída Oye Dale la caída Que te va Voy camino a la cima Boca que te queda Pa' que nadie le derrumbe A todos con madera Esto es timba No te hagas Dale la caída Que te va Oye Ay, pa' que lengua Le abran los caminos Dale la caída Que te va Pa' que ocho Mi madre Buen Dios Ay, buen Dios No hay la indulce Con su miel Dale la caída Que te va Pa' que mi timba Corra como el agua Corra como el agua Eh, que se mojento Dale la caída Que te va Pa' que mi música Corra como el agua Eh, que se mojento Dale la caída Que te va Vamos Vaya Mango pa' que no te quejes Dale la caída Viste Que se puede A coger ya Dale la caída Yo estoy arrasado Yo estoy arrasado Yo estoy arrasado ¿Eh? Yo estoy arrasado De mi timba ¿Qué dice papá? Ella Oye Ponte Ponte Que vinimos repartiendo a Che Mi Che con la revés Tú sabes Oye Díselo el hito A que lo bailes como es No sabes si tú sabes Yo no sabes si tú sabes Eh Cuando pasarte los años Todo se pregunta Lo que significa La palabra Buena A tu moza Se con un grito de felicidad Felicidad De voz pa' corazón Y dale que barachea Elio Rebe lo hizo popular A esto Elito mantiene esa tradición Si se rió tu pa' esto Mezclando con el sonido del timba La gente ya sabe que es el charango Que al mezclando con el sonido del timba La gente ya sabe que es el charango La pista está abriendo para activar Si va a tirar tu pasillo loco cuidado Aprovecha Déjate que va a tirar tu pasillo loco y se lo va Con la revés Todo el mundo barachea Con la revés Con la revés Todo el mundo barachea Oye Oye No se deje No se deje No se que cosa hay Pero neta por lo que Con la revés Todo el mundo barachea Con menos nota y más sabor Pa' que goce el bailador La vencia Oye El DJ Alex Ensector Melado Dale la clave El Sunrise Jajajajaja De Benigue ¿Qué tendencia? ¿Qué tendencia? ¿Qué tendencia? El DJ ¡Fuera! Sal pa' afuera Con la pista Con ellos candelas Que te calenten la carretera Y con la planadora Con el dos barachea Cualquier En el listo revés Lo hacemos de esta manera Pa' que muevan los hombros Los pies Con las caderas Changuí Pa' que se te quite la fe Una cosita rica Que se te mete en la ven Mucho cuya Que te caiga el escalero Y el listo revés La gente dice ¡Fuera! Échale agua Échale agua Que se quema Todo el mundo barachea Échale agua Échale agua Que se quema La gente dice ¡Fuera! Chulo, te mete en esa balacera Todo el mundo barachea Esto se mueve Eso tú no lo superas La gente dice ¡Fuera! Sale pa' la calle Pa' la quetea Todo el mundo barachea Y mira la batería Como se menea La gente dice ¡Fuera! Cuando te mueve Sea como sea Todo el mundo barachea ¡Fuera! 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 Con la mano arriba La gente dice ¡Fuera! Con la mano arriba ¡Fuera! Con la mano arriba Todo el mundo barachea Y que me corte la bebida ¡Fuera! 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 La gente dice ¡Fuera! 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 que no te quiere la gente. Que la R.E.V. Caliente. Que la R.E.V. Caliente. Que la R.E.V. Caliente. Oye, abre la puerta. De par en par. De par en par. De par en par. Que la R.E.V. Caliente. Henry. Estico FMM. Marilu. Mati DJ. El carro volador. Patricia la Peruana. Norberto. Alian. Luis Luis. Pero que tendencia. Menos notas. Y mas sabor. La R.E.V. Caliente. La R.E.V. Caliente. DJ Lau. De Cuba. Sin recho y etiqueta. Me conozco la banda completa. Hasta el ultimo gallego. Llamame si algún turista. Quiere conocer mi historia. Y mi ciudad maravilla. Preservar en su memoria. Que lo voy a pasear en grande. Con mi clásico elegante. Pa que conozca la banda. Sus lugares importantes. Llamame en cualquier momento. Eso a mi no me incomoda. Y yo tengo el conocimiento. Y también me la hace toda. Si te echo y con etiqueta. Con mi sombrero de guano. Voy por la banda completa. Voy por la banda completa. Y los yuma van cantando. Que calore. Se calore en la banda. Que calore. Tremendo calor. Que calore. Que calore. Que calore. Escuche como suena. No rad discourage. No hace falta que le explique. No, 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 no. No hace falta que le explique. Safe o quedé. Yo tengo de churo. Sin tencho y en etiqueta. Me conozco la banda completa. Hasta el ultimo gallego. Yo me sé la van a enterar, sus calles y hasta su gente Sus lugares de primera, sus barrios más calientes Yo tengo tremendo, sin techo y etiqueta Me conozco La Habana completa, hasta el último calle La Habana que a mí me ama, La Habana donde nací If you want to know Habana, entonces llámame a mí Hasta el último rincón, hasta el último calle Donde están los mejores paris, hasta el último calle Y se forma el vacilón, hasta el último calle Donde siempre hay una fiesta y tremendo rumbo Hasta el último calle Coger la pista y andar La Habana Hasta el último calle Coger la pista y andar La Habana Hasta el último calle Camina Camina Mira su huevo 23 Dos laboros hasta San Lázaro Llega a Colón Sube San Leopoldo Los sitios Me sumaría la victoria a Bayo West Cierra el cerro, atar el canal Pa' donde tú quieras, porque a mí Si va mal, ya no Me sirve De auto San Miguel Me sirve Santo Suárez, Mariana, hola lisa Me sirve Mantilla, mira, flores, buena vista Me sirve Mi gente, la guinera, la huevita Me sirve Mira más, Santa Fe, hay manita Me sirve Todos los tibiales en Santa Felicia Me sirve Ya van enteras Yo me nace todita Pregúntale La Habana por mí Oh, averigua Pregúntale La Habana por mí Cualquiera te va a decir Pregúntale La Habana por mí Averigua por ahí Pregúntale La Habana por mí Pa' que conozca, pregúntale a donde quiera, estamos aquí Pregúntale La Habana por mí Estamos pa' todos, estamos pa' ti Pregúntale La Habana por mí 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 La Habana por mí Estormes de Cuba Llama, llama, hey Yaya Samuel Para subir al cielo se necesita Una escalera grande Y otra cortica El paso Yo vengo al paso, 70 yo vengo mandando la loma al paso Al paso, yo vengo al paso, 70 yo vengo mandando la loma al paso Ahora yo vengo al paso suavecito, con el mismo tumbao Como el güey cansado, pero vamos, vamos a bailar con los mamás Mi ritmo se llama el sonido, 100% natural Al paso, yo vengo al paso, 70 yo vengo mandando la loma al paso Al paso, yo vengo al paso, 70 yo vengo mandando la loma al paso Bailo mojao y me voy pa' la azúcar, canta la ceiba, baila la palma real Traigo mi saluquera, nada me asusta, doy alegría mi curva, la felicidad Al paso, yo vengo al paso Oye, desde el 70 yo vengo subiendo y bajando Y todavía te encanto Al paso, tanto, tanto, yo vengo al paso Ay, desde el truquito de estar sopiándome Pa' que no hagas papelazo Al paso, yo vengo al paso Oíganme bien a todos los bambaneros A usted y sí, pa' que no pierdan el paso ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Traemos la combinación perfecta Una turbita suave, pero mi dura la recta ¡Cosa gota! ¡Qué, qué! ¡Pampan y cosa gota! ¡Pampana, siento lo que tú querías! Por si se te olvida, María Se muere desde la tía ¡Cosa gota! ¡Qué, qué! ¡Pampan y cosa gota! Hay una pila de trucos, inventos y teorías ¡Ah! Y un poquito de brujería ¡Cosa gota! ¡Ay, Chano! ¡Pampan y cosa gota! ¡Eh! Te lo dije, mi cielo Y aquí en La Habana Te espero con bamban ¡Cosa gota! ¡Pampan y cosa gota! Oye, que no se te olvide Bústele a quien le guste Bésele a quien le pese ¡Cosa gota! ¡Pampan y cosa gota! Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Bústele a quien le guste Bésele a quien le pese ¡Cosa gota! ¡Pampan y cosa gota! Todo el que quiero es salud con la mano pa'l cielo Bamba de Cosa Bota, apaga que llegamos Apagate, que ya llegué Si soy yo, bamba otra vez Bamba de La Habana, tú Bamba otra vez Ope la bala Bamba de Cosa Bota, el tren se puso pesado Bamba otra vez El tren es normal, pero un poquito acelerado Samuel, lo de nosotros es dulce Pero también es al lado Saludos pa' DJ Melado DJ Guarazo Dani la clave DJ Al paso, yo vengo al paso Yo vengo al paso Al paso, yo vengo al paso Yo vengo al paso DJ Lau de Cuba Remix Que bonita me tengo gana Oye mira Porque yo quiero que se entere la gana Que a mi me gusta como tú A mi me gusta como tú Linta y sensual Linta y sensual Descomunal Es que no hay nadie como tú Que se entere la gana como tú Mami Como tú Linta y sensual Descomunal A mi me gusta como tú A mi me gusta como tú Bonita, sensata No importa que sea Trienio, mulata Uh, mami 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 Que escucha lo que digo Esta noche es tuya Mami Mi gata Que lo que quiero es bajar De este suelo Que cuando te mire Morimba de celo Dime que precio tiene el cielo Tiene mi caramelo A mi me gusta como tú A mi me gusta como tú Mami Como tú Linta y sensual Linta y sensual Descomunal Es que no hay nadie como tú Ay es que no hay nadie como tú Como tú Linta y sensual Linta y sensual Linta y sensual Descomunal Ay, solo quiero que entiendas Que a mi me gusta como tú No hay nadie más que tú Muchacha mira Ja, 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 jaам Bro Tu tienes tu mano mi vida Tu tienes tu mano mi vida Todo el mievo es la realidad En la pura realidad Y dale on y toca mi vuelta Dale ven, ven Entra Y entra como abeja Entra como abeja al panel Y tú tienes tu mano mi vida Ay, que dichosa tu, mima Hey Tomas miivo es la realidad Es la pura realidad Dale, güey, y toca mi puerta Ahí te va, vámonla Piensa cómo voy a cantar Ya te dice más o menos así, mira La realidad es que Como tú, no hay ninguna Como tú, no hay ninguna Como tú, me comprendes Ay, yes Como tú, me acaricias Como tú, me acaricias Como tú, no hay ninguna Como tú, no hay ninguna Es que como tú, no hay ninguna Como tú, me comprendes Como tú, me comprendes Como tú, me acaricias Como tú, me acaricias Y me dices cositas Como tú, no hay ninguna Y lo métal le dices más o menos así Ay, Dios Como tú, no hay ninguna Quiero que Quiero que te apuntes con la mano pa' arriba Mano pa' arriba y bailándolo así Vamos Como tú, me acaricias Ay, Dios Ahí, la mano Así me gusta solo mi vida Como tú, no hay ninguna Es que como tú, no hay No hay Mira que busco, pero A tú, no sabrás Como tú, no hay ninguna Esa Directamente desde costel Haciendo lo que se sabe hacer Patule Vamos allá Ahora tú eres A canto de los botones rocejar Tú sabes Aquí te lo trae DJ DJ Lau De Cuba Sí Otra vez Mayito Rivera Deepa Life Y ahora vengo con Osay del Monte En mi solar La noche vuela Vuela la noche en mi solar En mi solar La noche vuela Vuela la noche en mi solar Dicen que la noche en mi solar Se ha vuelto más que divertida, porque nunca falta un domino, ni tampoco un trago de bebida. Si tú no lo conoces, te invito pa' que vengas, que el que no se la sabe se la inventa. Aunque se toque duro, a nadie le molesta, repí que te ame tampoco hasta que amanezca. En mi solar, la noche vuela, vuela la noche en mi solar. En mi solar, la noche vuela, vuela la noche en mi solar. Aún me queda mucho por contar, porque en mi solar la noche vuela. Está la vecina que es chinosa, ya llegó el borracho que se vuela. Todo el que escucha llega, y el que no corre vuela, viene llegando el niño con su abuela. No me pare la clave, y la rumba se envenena. Si quieres tocarla como yo, vete pa' la escuela. Ya empezó la rumba en el solar. Mira. Ya empezó la rumba en el solar. Chaballero. Ya empezó la rumba en el solar. No hay quien pare. Ya empezó la rumba. Toma. Ya empezó la rumba en el solar. Mira como vienen los tambores tocando, no hay quien lo pueda parar. Ya empezó la rumba en el solar. Ya empezó, ya empezó. Caballero, mira, y ahora tú verás. Ya empezó la rumba en el solar. Que en el solar sé que la vida es difícil, pero también más sabrosa. Ya empezó la rumba en el solar. Mira como sudan, mira como ríen, mira como bailan, mira como se divierten. Caballero, como bosa. Pimbalay. Acabando. Hasta cuándo. Sonando. Mira para todo el que pregunte. Te digo. Es que mi solar tiene cosas. Sí. Tiene bururu. ¿Qué qué? Tiene barará. Mira. Es que mi solar tiene cosas. Tú sabes. Tiene bururu. Ay Dios. Tiene barará. Es que mi solar tiene cosas. Mira lo que tiene mi solar. Es un lindo sentimiento, es una cosa preciosa. Es que mi solar tiene cosas. Salen todos los vecinos. Es solar lleno de gente. Y se pone bueno el ambiente. Es que mi solar tiene cosas. Todo el mundo se pregunta qué tendrá. Y yo te voy a decir. Caballero, ururú. Arara. Tiene bururu. Tiene barará. Ja, ja, ja. Caballero. Candela. Tiene bururu. Tiene barará. Tiene bururu. Tiene barará. Tiene bururu. Tiene bururu, tiene barará Tiene bururu, tiene barará Oye, sin maldad Tiene bururu, tiene barará DJ Love de Cuba Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos También te traigo el son Que en Cuba iba el mundo entero Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos También te traigo el son de Cuba Sí, de Cuba Escucha El complejo de la rumba A la timba enriqueció Yambu, Aguancó y Colombia De Matanzas no llegó Mi timba nació en la banda Pero su padre es el sol Ese que nació en la loma Y en el llano se campó Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos También te traigo el son Que en Cuba iba el mundo entero Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos También te traigo el son de Cuba Para interpretar la timba Tienes que beber del son Tienes que sentir la rumba La clave del tremendo Y tener siempre presente Y tener siempre presente A soneros y rumberos Aquellos que desde Cuba Llegaron al mundo entero Todo, 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 todo Todo va a hablar Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos Y yo te traigo una yufa sangrosa, timbero, pa' que bailen los rumberos Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos Si el alentado es solar, la meta me está llamando, están sonando los cueros Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos Y es que hay rumba, rumbero, y caigo un pumba aquí Timba pa' los timberos, rumba pa' los rumberos Paso a pasito, paso a paso, llego lejos, muy lejos Por eso, mira, si se habla de música cubana, apúntame en tu lista Que te cogió un meche blanco y su salsa mayor, pero esta vez con el chifa Camina, camina, camina Corre y a mano, bombero, la bimba se calentó Coge el celular y llama, pa' que corra el agua Corre y a mano, bombero, la bimba se calentó Esto se ha puesto rico, esto es el ambiente, esto se ha puesto caliente Corre y a mano, bombero, la bimba se calentó Pum, 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 La limba se calentó ¿Y preparado? ¿Y preparado? ¿Qué? La limba se calentó ¿Eso está? ¿Tú sabes? La limba se calentó Como dice el coro La limba se calentó Como dice el coro La limba se calentó Abuela, ¿qué pasaría? La limba se calentó Y mira que me hace flujería Pero dime quién es lo mío y la limba Vaya camina Del nuevo camina, camina La limba se calentó Y viene aquí al lado La limba Oye, Alberto Viste lo que dice JG Que la niña se va a solar Pero suena como se ve Llegó la muchachita Que está de moda Ella siempre se va a solar Ella sigue como siempre dando la hora Ella siempre Pregúntala a ella pa' que tú veas que vete Ella es así Algo peligrosa Suele parecer Un tanto orgullosa Cuando llega al baile Todos la miran porque está bonita Pero se frena Pero se frena Cuando alguien la invita Da media vuelta y se pone a bailar Y ahora en el barrio Se han apostado todos los amigos Ya tú verás Que esta noche se va conmigo Pero pierden el tiempo al apostar Si todo eso a ella le da igual De verdad se divierte Pero siempre se va a solar Oye, Michelle ¿Qué es? Ella siempre se va a solar A esa niña nadie la controla Ella siempre se va a solar La niña va a la fiesta Vestida a la moda Ella siempre se va a solar Se divierte y no tiene en cuenta la hora Ella siempre se va a solar Tú te decías que tú te la llevabas y ahora Ella siempre se va a solar Qué pena me da Que tu plata la perdiste toda Ella siempre se va a solar No se regala por un whisky ni Coca-Cola Ella siempre se va a solar Oye, Juan Y no se va con la primera bola Ella siempre se va a solar Y no se va Y no se va con la primera bola Dale, mambo Sonando como se ve Adam, Petro y J.G. Sola Ella se va a solar Usted formando su lío, su problema Y yo, mira Mirando la cola La niña siempre Se va a solar Sola Pero dije que se iba a solar ¿Cómo? Y no hay cola Y anda como Lola Nunca se enamora Así que coge la cola Ella siempre está de fiesta Sin buscarse compañía No necesita de nadie Anda sola por la vida Sola No se diga Y no hay cola Y no hay cola Y anda como Lola No se enamora Oye, mira Así que coge la cola Me dejo planta Me dejo plantado Y no hay cola Esa es la muchachita que está de moda Ella siempre Ella siempre se va a solar Ella siempre Ya llegó el verano La fiesta de todos los cubanos Verano 2019 Motivo para ser feliz Lindo para compartir Él se lo brilla para ti Familias que se reencuentran Amigos que nunca se ven Un sol que raja las piedras Te da la oportunidad De tu país conocer 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 Llego el verano Víbelo Involúcrate en proyectos Víbelo muy sanamente Suma nuevas experiencias Que no puedas olvidar Pero no necesito tanto Para un verano feliz Soy alegre Soy cubano Soy cubano Soy feliz Soy así Soy feliz Ya llegó el verano Víbelo 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 Ya llegó el verano La fiesta de todos los cubanos Oye Aquí, aquí, aquí Aquí estamos los que estamos Anunciándole a todo el mundo Que ha comenzado el verano Aquí estamos Ya llegó el verano La fiesta de todos los cubanos Ya llegó Esos que tú querías Lo que te pone caliente Ponte tus truzas Y vamos pa' la playa ricamente Busca tu gente Ya llegó el verano La fiesta de todos los cubanos Súmate, fíjate y échate baja Pero ponte con tu chono y una chancleta Y montate tu bicicleta y veranete ¡No te ve que ya habrá! ¡No te ve que ya habrá! Pa' que suene y te digan tú tienes que parar Pa' que suene, pa' que suene Parar, que para quién, nosotros Si nosotros somos los sabores Si nosotros somos los sabores Pégate, 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 no te demores Pa' que suene, pa' que suene Y pa' las mujeres, traemos flores Pa' que suene, pa' que suene Pégate, 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 pégate Y pa' que suene Y pa' que suene, pégate, pégate Aprovecho este momento Mítelo Que el calor queda en mi tierra Mítelo El corazón me palpita Mítelo Mis orillas me lo dicen Mítelo Que mis plenas son hermosas Mis palmeras son bien altas Son lindas y esplendorosas Y huelen como las rosas Por el cubero no creyendo Te lo espero, vívelo Por el cubero no creyendo Te lo espero, vívelo 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 DJ Lau de Cuba Dime, ya están llegando Los bailadores Bailadores para portar una rueda Vamos a bailar Si tú no se está Mira la buena Están llegando los bailadores Para portar una rueda Si tú no se está Mira la buena Cuba el mundo regalando Mucha música bailable Vendró también aportando Una danza inigualable Un baile que es popular Pero a la vez es muy fino Donde quiera que hay cubanos Allí se baila casi no Bailadores para portar una rueda Ven, si quieres sentar Mira la buena Repite la otra buena Para portar una rueda Bien, si quieres sentar Mira la buena Julico es el encargado De cantar en esta rueda Y adicto dame una Y adicto dame una Indico dame dos Ahora quiere dos con dos Que la gente coja un fly Que se coman un panque Y que hagan el 70 Yo sé que son muchas vueltas Yo sé que son muchas vueltas Que no es un baile sencillo Pero cuando te lo aprendas Puedes tirar tu pasillo Jلي Moliné Gaby Boliné Lleón Bastivia Ey yo-yo Carlos Reyes También Perla El Casino ¡Jueal! Mira la buena 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 Baila donde quieras, tírala, dale baila, tírala buena Te traigo la tradición por medio de esta canción, ah, y la clave que te espera Tírala, tírala buena, oye, y atréngate en los pasillos porque te coge la rueda Tírala buena, y ahora, dale, coge, goza, baila, siempre, tírala buena Tírala buena, tírala, 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 díselo al libro Tírala buena, oye, que tendencia, pero que tendencia, el mundo entero, baila, casino, wea Baila, baila, baila casino Baila, 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 baila casino Baila, baila, baila casino Baila, baila, baila casino Baila Casino Juanito Gómez Pinocho Freddy Klan Baila Casino Lázaro Martín Jorge Camagüey Baila Casino Bailando en Cuba Liga Ponzo DJ La Ponzo De Cuba Este año quiero cambiar mi forma de proceder Este año quiero hacer todo lo que tengo que hacer Este año quiero hacer yemayá Refrescar buen tiempo y si Orula quiere pasar pa y pa Quiero realizar uno de los sueños de mi vida Comprarme una casa, un carrito y dejar la bebida Este año quiero pasear por Cuba Trabajar con ganas y con mi pareja andar por mi habana Y darle la gracia a mi Dios divino Y a todos los santos que me abrieron los caminos Te lo repito soy muy feliz Y que se te grave porque este año Me voy a poner pa' mí Este año Ahora sí Me voy a poner pa' mí Oye mamita y después Dime y después Me voy a poner pa' mí Este año Es lo que yo quiero Me voy a poner pa' mí Una casita nueva Titi y cien para ver Te voy a poner pa' mí ¡Ave María! Te voy a poner pa' mí Este año ¡Sin miedo! Te voy a poner pa' mí Ay, pa' andar los dos por ahí Te voy a poner pa' mí ¡Ah! Este año Ser un poquito de brujería Te voy a poner pa' mí Si ya cumplimos quince Me voy a poner pa' mí ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! Yo voy a poner pa' mí Oye mamita y después Yo voy a poner pa' mí Y una moto eléctrica Una moto eléctrica Para que haga Ay pero pim 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 pética Me voy a poner el parís Pero que pim 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 pética Me voy a poner el parís Pa' que luego se la gana con ética Me voy a poner el parís Vamos 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 Me voy a poner el parís Me voy a poner el parís Me voy a poner el parís Para toda La Habana caballeros los que son solos Me voy a poner el parís Me voy a poner el parís Me voy a poner el parís Porque seguimos teniendo licencia Porque tenemos mesura y cadencia Porque te invitamos siempre al vacilón Pa' que te acuerdes que esto es lo que son Eso esta bueno Eso esta bueno Pero Ahora como te mantienes ¿Tú qué? Repítelo otra vez Eso esta bueno Si tu no tienes pa' eso no No te vas a mantener Escucha la voz que cantas ¿Tú qué? Y te puedes a defender ¿Tú qué? Lo mío primero Caramba si esto esta bueno Pa' yo le preguntarte Mira Pa' yo le preguntarte Mira ¿Tú qué? Y escucha ¿Tú qué? ¿Tú qué? Ay con qué ¿Tú qué? Arriba Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar ¿Tú qué? 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 ¡Gracias! Es donde mejor se vive Teniendo en cuenta que venimos al mundo con esa condición De tener armonía con el 3 más 2 Agradecidos por haberla tenido Es magia para vivir El amuleto divino Nuestra razón de existir Presta bien atención No se pregunta lo que se sabe Gracias hoy por la bendición Me ofrezco la clave La clave Es esta tierra mulata De africano y español Mantente atento que voy a explicarte Es que nacimos con ese don Te quiero dar bendición Y tengo aquí gritando Ancestros que inventaron la clave y el son Y nosotros pagamos su protección Te dieron la bendición Y tengo aquí gritando Una fortuna es un privilegio Y sin duda alguna la fantasía llegó Te dieron la bendición Como no Tengo aquí gritando Y te lo juro Nadie goza como yo ¡No! ¡No! Es una sola cosa ¡Mira! Así nacimos Así nacimos Así crecimos Es la que llevamos La que nos sobra Y a quien nos venga Le repartimos Vale la condición De morir por un amor Hay cocineros sin receta Pero sin clave no hay son ¡Adiós! ¡Comprave! ¡Epa! ¡Comprave! ¡Comprave! ¡Escucha! ¡Comprave! ¡Una sola! ¡Una! ¡Comprave! ¡Comprave! ¡Mano pa' arriba! ¡Comprave! Como dices ¡Comprave! ¡Con aguaje! ¡Comprave! ¡Boa! ¡Papa! ¡Y pa! ¡Comprave! ¡Esa es la clave! ¡Mira! ¡Comprave! Pero dale suave ¡Comprave! Pero dale suave ¡Comprave! ¡Báilalo pa' mí! ¡Comprave! ¡Baila con mi clave! ¡Comprave! ¡Ay! ¡Comprave! ¡Eso! ¡Comprave! ¡Comprave! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Es pa' la niña del barrio, pa' que refresque el mendo Pa' mi cha cha cha, mi timba, mi mambo y mi guaguancó Dale suave, pero dale suave, con mi timba Cha 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 cha, todo el mundo, vamos, vamos Como dice mi coro, pa' que le metas el aguaje, anda Pero dale suave, pero dale suave, tú la llevas, tú la sabes DJ Lau de Cuba